Este lunes inició la colocación de espectaculares para ofrecer recompensa a quien brinde información que ayude a dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, luego de la reunión que el grupo mayoritario de madres y padres de los 43, encabezados por su abogado Vidulfo Rosales Sierra, sostuvieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la semana pasada, este lunes pusieron en marcha la campaña para romper el pacto de silencio en el caso de Ayotzinapa. De acuerdo con Rosales Sierra, la campaña incluye ofrecer una recompensa, difusión de spots en radio y televisión y la colocación de espectaculares. Dichos anuncios fueron colocados en el parador del Marqués, en el sentido de norte a sur, por lo que las personas que viajan de Acapulco hacia la Ciudad de México podrán ver el espectacular. Uno más fue colocado frente a las instalaciones de Ciudad Judicial sobre el boulevard René Juárez Cisneros. En el espectacular se puede leer, pedimos tu colaboración en la búsqueda de nuestros hijos. Si cuentas con alguna información relevante, por favor llama al 757-119-2006. Tu reporte será anónimo y ayudará a brindar alivio a 43 familias que sufren en la incertidumbre. Tu ayuda es fundamental para hacernos escuchar. Tiene información sobre el paradero de los 43 estudiantes, ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Esta campaña para romper el pacto de silencio contempla colocar espectaculares con búsqueda de información principalmente en la región centro y norte del estado. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.